Todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para el 2 y el 6, se quedan en los últimos lugares. Saltar rápidamente por el centro Evelyn a tomar la punta, ataca por fuera Sweet Tentation, se acomoda en el segundo por la baranda. Abyss Play viene a presionar a la puntera, intenta desplazarla, en el cuarto se acomoda por dentro Atalanta Alexandra, luego lo viene haciendo Rih junto a la número 4, Street Charity, dejando en los últimos lugares a la yegua Tissing, domina el 1. La yegua Abyss Play está en punta, ventaja del medio cuerpo sobre Evelyn y por la parte de fuera la yegua Sweet Tentation en 22-1, el primer cuarto de milla, al cuarto trata de acercarse Atalanta Alexandra, en el quinto por fuera Street Charity, en el sexto la yegua Rih, mientras que la yegua Tissing está en la última colocación, pasó a la punta Sweet Tentation, Sweet Tentation toma el primer lugar, Abyss Play queda en el segundo, desde el tercero intenta acercarse la número 3 Atalanta Alexandra, otra que lo viene haciendo bien es Street Charity, desde el fondo mejora Tissing, pero viene un poco comprometida, cuando ingresan ya a la recta final de Goffring Park, se escapó en la punta, Sweet Tentation trae ventaja de 4 de 5 cuerpos, Atalanta Alexandra para el segundo, Tissing pasó al tercer lugar, pero les gana el 7, galopando la de Real Rih con Lionel Reyes Ramos, back to up para el venezolano, ganó el 7 Sweet Tentation, segundo Atalanta Alexandra, tercero para Tissing, lejos cuarto para el 4, Street Charity y quinto Evelyn. ¡Suscríbete al canal!